Tío, que te estoy dando al depósito, chaval. Eso no va a funcionar. Es que te estoy dando en el puto depósito. Ahora. Que no te... Uy, por Dios bendito. Venga, mamarla ya por ahí, joder. Tío, que le he estado dando en el depósito todo el rato, colega. Muy buenas a todos, niños y niñas. Bienvenidos a mi canal. Soy Nevermore78. Y aquí estoy con un trancazo del copón. Intentando continuar la aventura del DLC Baba Yaga, el templo de la bruja. Dentro de este Rise of the Tomb Raider. Aquí es donde nos quedamos el último día. Así que vamos a continuar. Vamos a salir por allí, me parece. Porque me parece que no tenemos otro camino que seguir. Si no me equivoco. Vale. La verdad que hace unos días que no juego debido a este enorme catarro que me ha poseído. Que esto no me lo quita ni un exorcista ya. Pero bueno, el tema es que disculpad por la voz que tengo y demás. Pero bueno, es lo que hay. Así que nada. Sin más lamentaciones, vamos a continuar. Ahí puedo llegar. Yo creo que vamos al mismo sitio. Por un lado o por otro, yo creo que vamos al mismo sitio. Sube. Algo que haya por aquí. Nada. A ver, con cuidadito. Vale. Iba a hacer uso del gancho por si acaso, pero lo ha hecho falta. Nada. Sin más. Volvemos hacia atrás y salimos por la pequeña grieta que atravesamos para acceder a la zona en la que estábamos. Vale. Y ahora mismo, porque no me indica absolutamente nada. Vamos a hacer un vistazo al mapa. Vale. Estos son todos los objetivos y misiones que tenemos. Los que están marcados en rosa. Nosotros ahora mismo nos encontramos aquí. Bien. También vamos a dirigirnos aquí mismo. No sé si usar... Igual usamos el... No nos deja hacer viaje rápido. Vamos a ver el campamento para hacer un viaje rápido. Y aquí igual tampoco. Campamento. Pues no nos deja. Pues nada, tenemos que ir a patar. Pues nada, chica. A correr. A correr y a saltar. Estoy aquí acompañado de un cafecito caliente. Porque es que si no, esto se me hace imposible. Tengo la garganta hecha trizas. Sinceramente. Vale. Tío, es que no fastidies que tenemos que hacer toda la pateada para atrás, tío. No me fastidies para que haya algo. Me parece a mí que no. Yo diría que no, vamos. Vale, ahora subimos por aquí. Eh, un segundito. ¿Podemos coger esto? Sí, perfecto. Vale, plumas. Plumas que nos van a hacer falta para construir flechas y demás. Si visteis el episodio anterior, ya nos enfrentamos a una horda de lobos que nos mandó la bruja. Esa... Mismo la casa ambulante de esa leyenda. ¿Por qué miras aquí? ¿Hay algo aquí, querida Lara? Esa casa ambulante que cuenta la leyenda. Esa leyenda rusa. Que dice que hay una casa con patas de... De... Con patas de... De ave. Que pulula por ahí y nos la encontramos. Así fue, nos la encontramos. Vale. Con esto... Aquí. Vale. Este musicote no me mola una mierda ahora mismo, eh. ¿Algo aquí? Me parece a mí que no. Vale. Y el tema ahora es... Ah, pues por abajo. Vale. Por aquí nada. Evidentemente. Espera, aquí podemos... No, pero por aquí... Espera. Es que nos estamos yendo a tomar por culo directamente. Ah, bueno, claro. Yo soy idiota. ¿Cómo iba a hacer antes un viaje rápido si no estábamos en... En un campamento? O sea, es que... De verdad. Vale, venga. ¿Algún consejo sobre dónde empezar a buscar? Vale. Primero, las vainas de semillas. Las flores crecen dentro de las cuevas de la zona. No hay suficientes como para que te afecten. Así que deberías poder recoger algunas sin problemas. Cierto, es verdad. Ya no me acordaba. Los hígados son fáciles de conseguir. Los ciervos de la zona se alimentan de las flores, así que solo hay que encontrarlos. Y tengo una idea sobre dónde podemos encontrar algo de insecticida. El abuelo me enseñó a leer ruso. Así que estoy mirando la documentación de los viejos equipos para ver si encuentro dónde lo guardaban. Te avisaré cuando lo encuentre. De acuerdo. Empezaré a recoger los demás suministros. Cierto. Teníamos que recoger semillas y partes de animales o alguna movida así rara. Vale. Ahora igual ya me marca una zona a la que ir. Nuevo fusil disponible. Vale. Echemos un vistazo a las armas, entonces. Vale. Quitando el daño lo demás lo mejora con crecerse. Igual nos lo equipamos. Lo equipamos. Lo equipamos. Sí, vamos a equiparlo. Luego tenemos este que tiene un daño de la hostia, pero lo demás baja mogollón. Y esto que ni fun y fa. Después tenemos este que también hace muchísimo daño, pero bueno. Vamos a probar ese nuevo artilugio. Un momento. Vamos a ver en las escopetas. A ver si hay alguna. Esta y esta son exactamente iguales. Sí. Escopeta automática modificada que anuncia la llegada del juicio. Oh my god. Dos piezas que nos faltan para esta. Pues mira, vamos a equiparnos esta. Vale. Y vamos a continuar nuestro camino. Vale. Vamos a ir a pata. Equipamos el arco. Con flechas vamos bien. Cuidado. Ostras, pensaba que me iba al vacío. Vale. Vale, aquí nos marca... Vale, ya estamos cerca. Ya estamos cerca, amigos. Estamos cerca, por fin. Vale. Tenemos que recoger esos suministros. Ya que fabricaban esa especie de droga con las semillas y demás. De una planta. Y nosotros sufrimos esas alucinaciones. Y me llevé un susto del copón. Una especie de demonio que salió de la nieve. Mientras Lara perseguía a lo que ella pensaba que era su padre. Pero no era otra cosa que una alucinación, evidentemente. Vale. Pues tenemos que... Tenemos que conseguir... Pues eso, semillas. Y partes de animales. Y partes de animales las conseguimos cazando ciervos. Segundito. Voy a dejar un vistazo aquí. Vale, aquí nos marca una cueva. Vale, esto que nos marca son cuevas. Misión. Fabricando el antídoto. Vale. Recoge vainas de semillas dentro de las cuevas. Y recoge hígados de ciervo. Perfecto. Podemos marcar... No nos deja marcar nada, tío. Creo que hay algún enemigo cerca. Creo que no, eh. Creo que no. Bueno, pretendía llegar, sí. Pero bueno, tampoco me preocupa porque iba a volver a bajar. Era subir para bajar. Así que no... No hay mucho problema. Vale. Vale, aquí. Por este lado. Hay una cueva que es esta. Vale. Vamos a entrar. Espera, a ver si... Todo lo que podamos coger, bienvenido sea. Como siempre digo. ¡Qué tal dicho! ¡Madre que te pario! ¡Japón! Dame pieles o algo. Activa no me das nada, es un normal. Tú sí. ¿Y este por qué no me da nada? Bueno, es igual que el de posar. No me voy a entretener ahí. Que si me da piel, que si me da piel. Vale. Aquí tenemos... Posiblemente... Son las flores. Solo necesito las vainas con las semillas. Perfecto. Vale, necesitamos cinco. Fabricando el antídoto. Una, dos... Vamos a conseguir tres, me parece. Parece que había tres. Lara, creo que te gustaría escuchar esto. Te conecto. ¿Qué más? El equipo Bravo sigue desaparecido y no hemos recibido ninguna transmisión desde la llamada de emergencia. Perfecto. Tendremos que enviar un equipo de rescate. Acabad la patrulla por la instalación soviética y ved si encontráis al rastro de la chica nativa. De algún modo está involucrada en la desaparición de Bravo. Pero necesitamos información antes de enviar a más gente. ¿Entendido? Ahora te ves, viejo. Desgraciado. Estoy en uno de los antiguos refugios y he colocado trampas fuera. En el peor de los casos hay un túnel subterráneo que puedo usar para escapar. Pero aún tengo que terminar de leer este documento. Desaparecido. Se ha ido. Normal para ti, Lara. No estoy acostumbrada a... Ya sabes, que la gente intente matarme. Creo que nunca te acostumbras a ello. Procura mantenerte a salvo. Mierda. Necesito fuego de contención. Ahora. Lara, hija mía, muévete. Fuego de contención. Voy a posición. Está recargando. Sí, estoy recargando, hijo de Satanás. Muere, concho. Para que vuelvas. Es un normal. Vale. Vemos que el catarro no me da superpoderes ni nada. Sigo siendo igual de manco que siempre. Pero bueno. Me tranquiliza también saberlo. Por otra parte. Para ciervos. Esto igual va a ser lo peor. No, no la tires. O pon. Vale, perfecto. Solo dos. O sea, que ya los tenemos. Y una maldita ardilla escurridiza. Vale. Punto de habilidad que hemos conseguido. Necesitamos solamente ahora... Las semillas. Así que vamos a buscar otra cueva. No sé si por aquí había una cueva. Ah, no, 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 no. Esto no tiene entrada. Esto no tiene entrada. Así que no. Vamos a ver la mapa. Vale, tenemos que ir... Aquí hay otra cueva. Vale, tenemos que ir justo hacia allí. En esa dirección. La verdad que he olvidado... Coge de aquí. Ya nunca se sabe. Vale, por aquí venga. ¡Alejo! Bien hecho, Lara. A ver, señor mío. Nada, está justo aquí. Está justo aquí la cueva. ¿Podemos...? Ah, sí. Coge. Vale, perfecto. Vale. Si el musicote este de... Como de peligro y tal... No sé si habrá más enemigos cerca. Nosotros de momento nos metemos en esta cueva... Que no nos exime... De ningún riesgo. Aquí me parece que no va a haber nada, eh. ¡Ay, sí, 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 sí! Vale, aquí solo encontramos una plantación. Así que todavía necesitamos encontrar otra. Tenemos que ir a otra. Ah, no, aquí hay otro. No, vaya... Lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos. Alegría máxima. Sorbito de café para celebrarlo. El compuesto químico de las notas de la abuela. Fenocina. Creo que lo he encontrado. Lo guardaban en los niveles inferiores de la fundición de cobre. Donde lo usaban para acabar con las termitas en verano. ¿Estás segura de que es el mismo compuesto, Nadia? Estoy segura de que es el compuesto que mencionaba la receta de la abuela. Pero no sé si será seguro beberlo. Pues vamos a averiguarlo. Voy hacia allá. Vale, pues tenemos que hacer el compuesto y bebernos esa mierda, ¿o qué? Parece a mí que sí. Vale, campamento. Y esto, fuera. Por cierto, había otra bandera por allí detrás. Capricho mío, vamos a ir. No está lejos. La vemos desde aquí, de hecho. No es algo importante tampoco, pero bueno, es secundario. Pero oye... Mira, así de esa manera hemos encontrado suministros que nos van a venir genial, como siempre digo. Ardillita. ¿Dónde vas tú tan bonita? Estamos a tope. Vale, por aquí tiene que haber enemigos. Porque me ponen el musicote. Pero bueno, no me voy a acercar mucho. Vale, nos quedan aquí solo dos banderas, tío. Solo dos. Pero bueno, ya las buscaré yo por mi cuenta. Sí, se tercia. Y cuando llegue el momento. Vale. Mientras tanto, continuamos nuestro camino. Ardillita. ¿Qué fechas especiales ya hemos equipado? Las de fuego, perfecto. Pues tío, desde escopeta no tenemos nada, eh. Y encima es que no podemos fabricar. Pues nos quedaban dos tiros y nos hemos pegado antes. Esos no llevan nada encima. A ver si con un poco de suerte encontramos a un gatucho de escopeta. Primero al campamento. Para usar el punto de habilidad que tenemos. Y además tenemos... Vale, perfecto. Inventario. Equipo. Vale, tenemos capacidad de munición. Porta cartuchos para culata. Perfecto. Cartuchera para el arma que aumenta notablemente la cantidad de cartuchos de escopeta que puedes transportar. Perfecto. Nos viene muy bien, eh. La escopeta... La escopeta enseguida lo peta. Vale. Y aquí... Cazadora. Cazadora tenemos poco. Detreza con pistola. Ejecuta un remate con pistola a corta distancia y aumenta las probabilidades de tener balas de punta hueca. Yo creo que ahora mismo no. Remate con fusil... Es que yo creo que no, tío. Aumenta la cantidad de recursos de fabricación artificiales y se extraen de cada fuente. No. Matona. Solo nos queda, además, esto. Aumenta el tiempo de reacción para atacar al esquivar y ganar la experiencia y accionar al matar al esquivar. Esto me viene bien. Vale. Reflejos de duelista. Nueva habilidad adquirida. Y tenemos toda la rama de matona desbloqueada ya. Perfecto. Genial. Continuamos. Ah, voy a morir. Voy a morir. Voy a morir por un puto catarro. Vale. Esto... Bueno, vete, Lara. Copón. Jamía. El torpe eres cuando quieres. Por aquí no podíamos ir, ¿no? Hostia, vaya. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Vale. Por aquí... Eh... Alejo. 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 No. Joder, Lara, por Dios, ¿qué haces? Ese salto laleado tan estúpido y ridículo. Ahí te quiero ver. Vale. Saltito aquí. Perfecto. Mira por dónde, cartuchos de escopeta. No, no, no son... Joder, salvo ya de cartuchos de escopeta. Vi mal. Vi mal. Venga, recarga. Vale, todo recargado. Perfecto. A ver, hija mía, la caja, la caja. Ahí. Lo encontré. Estoy mezclando los ingredientes. Vale. ¿Alguna noticia sobre la patrulla? Acabo de encontrar otra transmisión. Están moviéndose. ¿Dónde están ahora? Están... Oh, no. Oh, oh. Están aquí. Quizá puedas escabullerte, pero probablemente sea demasiado tarde. Lo siento, Lara. ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido de chocolate! ¡Hombre abatido de chocolate! Joder, con las granadas. Ya empezamos. Mira que les gustan las granadas a estos subnormales, eh. Sube, 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 sube. Ya, muérete. Arriba, 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 arriba. ¡Me cago en sandivas lo que viene aquí! ¿Preparada para ver si el antídoto funciona? ¡No se evita oportunidad! ¡Hijo de satán! ¡Revienta, tío! ¡Qué puto el del lanzallamas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Yo que te estoy dando al depósito, chaval! ¡Pues eso no va a funcionar! ¡Es que te estoy dando en el puto depósito! ¡Ahora! ¡Que no te... ¡Oh, Dios bendito! ¡Venga, vamos a amarrarla ya por ahí, joder! ¡Tío que le he estado dando en el depósito todo el rato, colega! De escopeta tenemos tiros de los... ...de los potentes. Bueno, vamos a llevar la pistola, que poco la hemos usado últimamente. Sacamos estos cuerpos. ¡Venga! Todo lo que podemos sacar de ellos. Bienvenido sea. Vale, ¿quedan enemigos? ¿Hola? ¿Alguien por aquí? Vale, vamos a subir por aquí. Porque allá arriba creo que hay algún enemigo. Enemigo abatido. Así que esto. ¿Hay alguien? Vale, sigue habiendo gente por aquí, ¿eh? Me ha parecido oír la voz de un enemigo, vamos. Si no hay nadie... Es que tengo alucinaciones. Pues tengo alucinaciones, gente. ¡Ostras! Espera. Munición, munición, munición. ¡Hola! Sí, ven, ven, acércate encima, asunto normal. Que es que eres más tonto que abundio. ¡Hala! Zona despejada, ahora sí. Perfecto. Vale, si es por la música y ha cesado el trancantrán. Joder, que bien, cartuchos de escopeta. ¡Aleluya! Vale, munición aquí. Vale, estamos a tope. Cositas. Vale, aquí supongo que no habrá nada. Efectivamente. Vale. Hola. ¿He visto? No, no era nada. Por aquí podemos subir. Sí. Esta zona... Es que estas zonas ya las hemos recorrido en la historia principal. Así que misterio no son ninguno. Vale. ¿Y a dónde tenemos que ir ahora? Es que, sinceramente, estaba enfrascado... Utiliza el viaje rápido para explorar el mundo, bla, bla, bla. Estaba enfrascado en la... En la... En la batalla. Que es que... Que es que no sé qué puñetas... Nos estaba diciendo... La muchacha esta, tío. Así que ahora mismo no sé dónde puñetas tengo que ir. Coño, coge esto. Bien, perfecto. No. Pues, eh, vamos a subir por aquí. Vale, se supone que el antídoto ya lo tenemos. Se supone que el antídoto ya lo tenemos. Porque ya tenemos el... Pues, ya hemos mezclado los ingredientes... Y ya tenemos el... El mejunje Art Attack este para tomarnos. Vale, arriba. Eh, vamos a... Vamos a encontrarse sobre todo munición. Vamos a trastear un poco la zona. Eh, a ver, sube por aquí. Perfecto. Por aquí. Yo... Al final por aquí... Creo que si iba al mismo sitio que si ibas por abajo... No sé, movida rara. Venga, vamos. Vamos, vamos. Sí, si venías por aquí... Vas a parar al mismo lado, efectivamente. Si venías por abajo... Vas a parar al mismo sitio. Tirolina. Y alejado. Vale, pues... Eh... Se supone que ya tenemos el antídoto... Pero es que no marca... Es que no me marca... No me marca ninguna zona ni nada. ¿Va a que ir? No. Si no, vamos a ir a un campamento y ya está. O sea, es que no... No hay más tutía. No voy a perder más el tiempo. Un bote de la gente. De la gente ruso. Vale, gente. Después de dar vueltas como un tonto... Es que soy muy tonto. Pues claro, ¿dónde tenemos que ir? Pues tenemos que ir aquí. Entonces vamos a hacer un viaje rápido... Hasta aquí. Hasta el campamento de la cuenca maldita. Porque lógicamente... ¿Dónde íbamos a tener que volver? O sea, ya... Ya lo siento, pero es que... Estoy espesísimo. De verdad, espesísimo. Vale, tenemos un campamento... Por aquí cerquita. Vamos a ir... Vamos a ir hacia allí. No sé por qué me ponen el musicote este de... De enemigos. ¡Hostia! Por esto era, tío. No eran enemigos humanos. Eran los putos lobos, chaval. Hijos de Satán. Con que esas tenemos, ¿eh? Vale, hemos cogido flechas. Que vienen bien. Vale, eh... Y estamos... Estamos encima del campamento. Eh... Vamos a ir... A ver, tira mi jazz. ¡Corre! Corre, vamos a ir al campamento este de aquí. Que es el que recuerdo ahora mismo más cercano. En mi vaga estúpida y lenta memoria. Vale. Y vamos a hacer un viaje rápido. Vale. Es que me estaba quedando pillado. Porque al no ver en esa zona del mapa... Eh... Vale, aquí. Entonces tenemos que ir... Aquí. Viaje rápido. Sí. Al no ver en la zona del mapa en la que estábamos el punto rosa... Me estaba perdiendo muchísimo, de verdad. Y he dado más vueltas que un tonto, macho. Es que no he caído. Y desde que jugué el primer vídeo, el primer episodio... La primera parte... Hasta hoy han pasado muchísimos días. Muchísimos. Muchísimos. Os puedo decir que ha pasado una semana. Entonces ya estaba perdido. Solo recordaba que tenía que encontrar las semillas y tal... Y muy vagamente. Y tío, no se puede, no se puede, no se puede. Necesito un exorcista que me saque este demonio adentro. Vale, perfecto. Vale, ahora sí. Cuenca maldita. Busca a la bruja en la... Cuenca maldita. Solo hay suficiente para dos dosis. Hay que aprovecharlo bien. Venga. El mejunje mágico este. Venga. Para adentro. De esta forma somos inmunes a la drogaina esta que nos... Funciona, Nadia. Todo parece... Que nos intoxica. Normal no es la palabra, pero no es como la última vez. Bien. Te he hecho mi propio antídoto. Estoy suficiente para el abuelo. Si lo encontramos, voy hacia allá. Perfecto. Pero parece que igual nos encontramos con Nadia de nuevo. Me parece bien. Una ayuda nos va a venir muy bien. Espanta pájaros, claro. Espanta pájaros, tío. Eso espanta... Hasta la muerte espanta eso. Mal rollo que dan. Por aquí no habrá nada, ¿no? Es que mira qué mal rollo dan, tío. Espanta pájaros. Joder, espanta pájaros. No puede ser el mismo lugar. Me perdí aquí. Es que es muy laberíntico, la verdad. Pero es que mola, por otra parte. Casi esperaba que siguiese aquí. Una nota. Cuando la culpa de trabajar en el Gulag se volvía insoportable. Tenía alguna rabieta. Robaba algún destornillador. Desordenaba papeleo. Gestos inútiles que nunca equilibrarían la balanza. Un día me pillaron corriendo un riesgo estúpido. Tu abuela, Serafima, tomó la palabra. Se echó la culpa. Le pegaron sin piedad. Pero me salvé. Cuando encontré un momento para darle las gracias, ella escupió a mis pies. Me dijo que había arriesgado mi vida por nada. Me desafió a hacer más. Tienes tanto de ella en ti, Nadia. Al principio pensé que era una persona cruel. No reconocía mérito alguno en mis pequeños actos de desobediencia. Ese lugar, el Gulag, aplastaba la esperanza y devoraba cualquier minúsculo resto de dignidad que quedase. Cada día que no luchaba contra él con todo mi corazón, decía ella, era cómplice de aquella atrocidad. Exigía mi honestidad porque sabía que yo era capaz. Era la mayor amabilidad que nadie había mostrado conmigo jamás. Y la amaba por ello. Conociendo a Serafima, diario del abuelo. Iván describe cómo conoció a Serafima por primera vez en el Gulag. Vale, y nosotros que seguimos a lo nuestro. Tenemos... sí. Vean, va la escopeta. Vale. No nos deja construir más cartuchos, pero bueno, algo es algo. Sí, tenemos que ir por ahí. Esto es el equipo de la Trinidad. Debí pasar justo por al lado la última vez. Todo se ha ido al traste. Perdimos al anciano al entrar en la cuenca. Perdimos a Fischer y a Parker. Sencillamente desaparecieron sin rastro. No podemos confiar en nuestros propios ojos. Vemos cosas. Cadáveres o peor, cosas que caminan tan enormes que ocultan las estrellas. Ya no sé qué es real, ni si lo real existe siquiera. ¿Serán los ojos? Tenemos que librarnos de ellos. Ya no me tiemblan las manos. Primero le toca a Villain. ¡Quieto! ¡No te muevas! Los ojos, el fin de Bravo. No estaban preparados para lo que se encontraron. Eso sí, no hay cuerpos. Quizás siguen vivos por aquí. Vale, por aquí no habrá nada, ¿no? Es que me puede la curiosidad ver por aquí. Aunque imagino que no habrá nada. Pero bueno, más mierdas de estas. Es que dan un mal rollo. ¡Eh! Hostia, pues mira. A lo tonto hemos encontrado algo. Vale, perfecto. Todo viene bien. Vale, pues nada. Adelante, Lara. Atraviesa la pequeña guta. Nadia, ¿qué sabes de las ruinas que hay por aquí? Incluso antes de que la bruja convirtiese ese lugar en su hogar, nuestro pueblo evitaba la cuenca. Los fundadores intentaron construir un santuario allí, pero les ocurrió algo. Ninguno de nosotros ha ido allí desde hace generaciones. Ten cuidado. Aunque tus visiones no fuesen reales, ese sitio sigue siendo peligroso. Ok. Estáis muertos, ¿no? Es que, tío, me da yuyu. Aquí es donde nos encontramos con la casa y nos atacaron los lobos esos malditos y tal. Decidimos esperar a que pasara el invierno. Escondimos provisiones, hicimos mapas. Lo planeamos todo. Le conseguí un puesto para trabajar bajo techo. Me ayudó a encontrar formas de ralentizar los engranajes del molino del gulaj. Si inutilizaba un ascensor hidráulico, podía mantener alejados de las minas a 100 hombres durante un día. Si cortaba el cableado de un par de camiones, no habría proyectos especiales de trabajo durante una semana. Asumí grandes riesgos. Pero después de conocer a tu abuela, no podía volver al pecado de la ignorancia. Sabíamos que el niño iba a complicar nuestra huida y lo ocultó durante tanto tiempo como pudo. Y entonces, sin aviso, se la llevaron. Pusieron a nuestra hija a cargo de una niñera que formaba parte de los prisioneros nativos y se llevaron a Serafima a la cuenca. Intenté detenerlos luchando abiertamente. Me puse delante del camión de transporte preparado para matar para salvarla. Pero eran demasiados. Me despedía a gritos mientras me arrastraban. No sé si ella me escuchó. Asumiendo riesgos. Diario del abuelo. Iban a Serafima a planear no escapar juntos, pero les pillaron. Voy a llevar esto. Que no me fío nada. Solo son lobos. Mierda. Bueno, eso de solo son lobos lo dices tú. Porque cuando nos encontramos con ellos aparentemente no eran solo lobos. Hay aceite en el suelo. Eso era el fuego mágico. Vale, buscando la lógica a todo. A todo lo que vio, esas visiones que tuvo y demás. Bueno, tenemos que subir por aquí. Así que adelante, Lara. Se oye algo, se oye como una rueca o... Ahora estoy en la primera de las ruinas. Esto no parece un santuario. Activa la cordelería. Veo cuerdas y engranaje de madera. Vale, esto va a ser un puzzle del copón bendito. Los fundadores construyeron teleféricos en el valle para mover personas y suministros entre las cumbres. Pero ahora están rotos. Eso debe ser. Intenta llegar a la cima. Yo voy para allá. Ahora estoy en el cañón. Te avisaré cuando llegue. Vale, muy bien. Vale. Pues vamos a ver cómo puñetas nos las montamos aquí. Vale, hay mogollón de piezas. Aquí hay de todo, tío. Aquí hay de todo. Esto va a ser complicadete, cuando menos. Vale. Empecemos por aquí, por ejemplo. Vale. Vamos a probar. Vale, aquí. Claro, evidentemente. Listo. No hacemos nada. Porque antes habrá que conseguir enganchar la cuerda en algún sitio. Lógico. Vale, vamos a trastear la zona. Podría enganchar una cuerda a esa polía. Vale, ahí arriba... Joder, no lo había visto antes, de verdad. A ver. Y mira que... Mira que es grande, ¿eh? Vale. Vale, ¿y ahora? ¿Vale? Está oscuro. Igual no se queda... Sí, sí se queda, sí se queda. No, no se queda. Mierda, vale. Entonces... El tema es, tal vez, venir por aquí... Vale, y luego podremos pasar al otro lado. Espera, vamos a ver si es así. Oh, bueno, mira. Aquí hay algo. Está oscuro. Los otros están ahí fuera. Los oigo jadear. Tengo un momento de claridad, pero se está yendo. Cada vez son menos frecuentes. Estamos enfermos. ¿Envenenados? No lo sé. No importa. He olvidado por qué vinimos aquí. O quiénes éramos antes. Apenas recuerdo quién soy. Aquí hay alguien más. Camina entre nosotros mientras nos arrastramos y lloramos. Un espíritu... Una diosa. Un demonio. Ella susurra. Nosotros la escuchamos. La escuchamos. Un mal rollo. Un demonio en la oscuridad. El fin de Bravo. El polen les volvió locos y entonces ella se mostró ante ellos. Qué puñetero mal rollo, ¿no? Vale, ahora soltamos y tenemos que ir corriendo. Venga, suelta. Suelta. Y ahora corre. Por aquí. No, no, no. Se me va. Se me va. Se me va. Sube. ¡No! ¿Y esto? What the fuck? Hostia, tío, pero hostia, aquí hay mil cosas. Vale, aquí hay algo. Es un gran honor que me hayan encargado supervisar la construcción de un santuario para los apóstoles en la cuenca más lejana. El enclave descansa sobre los mismísimos lindes de nuestra recién fundada ciudad, accesible a través de un cañón distante. Las cascadas naturales y los manantiales geotérmicos nos dan una oportunidad extraordinaria de emplear nuestros conocimientos combinados para crear un lugar de culto y reflexión solemnes que no sólo glorifique la memoria de los apóstoles, sino también nuestros recientes avances en construcción. Ya hemos superado al imperio que dejamos atrás. Llegaremos por la mañana y construiremos un templo como nunca antes se ha visto para honrar nuestro pasado y el futuro de nuestra ciudad. Planes escrupulosos, los ingenieros perdidos, los fundadores planearon construir un gran santuario en la cuenca. Y no hay nada más. Tiene que haber algún modo de sujetar las plataformas. Vale, que sí, Lara, que sí, que sí. Lo que vamos a hacer es una cosa. Ya que llevamos un buen ratito de episodio, de capítulo, vamos a dejarlo aquí, ¿de acuerdo? Porque si no, igual el pool desalarga demasiado y no quiero que quede muy largo este episodio. Así que dejamos aquí este templo de la bruja de Baba Yaga para este Rise of the Tomb Raider y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por estar al otro lado.